Y Red Guaraní descubrió una rosca mafiosa que operaba en el centro del corazón del Instituto de Previsión Social. Gestores pedían millonarias cifras de dinero para gestionar pensiones de personas fallecidas y pedían a los sucesores un 35% de lo cobrado. La historia se inicia con Katherine Janet González Espínola, quien a los 7 años perdió a su madre y quedó a cargo de su madrina de bautismo, que a la vez era su tía y tutora. A los 10 años la misma gestiona los papeles ante el IPS para recibir la pensión de su fallecida madre. No obstante, debido a la burocracia existente, nunca pudo cobrar un solo guaraní de este dinero. El pasado 24 de julio, más de 10 años después, Katherine recibe una llamada por parte de una mujer que dice llamarse Anaí Campos, quien le informa que puede gestionarle los documentos y que en poco tiempo podrá cobrar la millonaria pensión, pero que deberá pagarle más de la mitad del dinero por este servicio. Que quería ya verme reunirse conmigo para firmarle un documento. Bueno, vino, llegó hasta mi casa y me hizo, me mostró todos los expedientes que tenía de mi documento y me hizo firmar un 35%. O sea que yo tenía que darle un 35% cuando cobraba mi plata. Hola, ¿qué tal Anaí? ¿Cómo estás? Bien, 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 nomás, te quería confirmar nomás lo de su costo que es 59 millones y algo que quedábamos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, que era 59 millones. Y de... Sí. Así mismo. Sí. Si, eso justamente te iba a llamar para preguntarte más o menos cuánto tiempo nos va a llevar el procedimiento para ir a cobrar. Una señora que tuvimos acá en el municipio, esto cobró, tardó 15 minutos. Aquí es donde se oscurece la historia, ya que Anaí Campos no es funcionaria del IPS, por lo cual deben existir personas dentro del esquema que estén facilitando la información sobre las personas que tienen pensiones pendientes de cobro. Mientras hablábamos con Katherine, quien había coordinado el encuentro con la presunta estafadora, Anaí Campos llamó al menos una veintena de veces a nuestra denunciante, quien no le atendía el celular. Posteriormente llamaron otros dos números que pudimos registrar en cámaras y que según las imágenes del WhatsApp pertenecerían a estas personas. Fuentes del IPS confirmaron que los mismos trabajan en la institución. De la nada me llamó, o sea, y consiguió todo mi número, no sé ni cómo. O sea, es muy raro, algo tiene que haber dentro del IPS para que se haga eso. Katherine no es la única persona que estaría pasando por esta situación, ya que Anaí le afirmó que debía ir a cobrar también a otras personas por montos superiores a los de nuestra denunciante. La estafa asciende ya a más de 100 millones de guaraníes. Tres personas tienen que cobrar ahora y tienen que hacer la misma cosa, o sea, el mismo procedimiento que ella me está haciendo a mí. Existe una resolución en el IPS que habla sobre la prohibición de solicitar cualquier monto de dinero por gestionar las pensiones. No obstante, tanto Anaí Campos como los infiltrados en el IPS ignoran esta medida con el objetivo de aprovecharse de los incautos. Finalmente, Katherine y su abogada decidieron no encontrarse con la estafadora, ya que afirmaron que primero presentarán una denuncia ante la Fiscalía y el Instituto de Previsión Social.